Es el milagro que andas con buena actitud Nayeli Porque no pasaste a la final Andas con buena actitud No importa, pero yo hubiera sido bailar Esas canciones romanas Hubiera sido bailar Pero como también Tiene que ser con alguien Con Henry Yo lo hubiera hecho Tiene que ser con alguien Que te sintas así Con Henry Con alguien Con quien de los bichos te hubiera gustado Sinceramente Sinceramente Yo también hubiera sido bailando Te hubiese gustado seguir bailando Entonces porque no lo hablaste con Julio Julio, hagámoslo bien Yo le dije Fuimos a un mes a los ensayos Y él no ponía de su parte No, hablando así algo coherente Porque no habló con él Y le dijo, Julio, necesito que me ayudes También vos Que pongas en tu parte Yo la verdad, Julio Desde que estaba allá Con la camisa cuadrícula Sí, horrible Desde ahí la regaste, Julio Yo le dije Como que va para Metro Centro No, y para Metro Centro O sea, no va con No va con la gala La camisa esa No iba con la gala Quebradita yo dije O sea, yo me voy a verte Porque vaya Desde que estábamos allí Y terminamos de Ay, Julio ¿Cómo no vas a salir? Papá Entonces vine yo y dije Voy a poner esto Me voy a poner esto Me voy a hacer este peinado Y me voy a hacer este peinado Y cabal así fue Pero o sea, yo le dije Pues déjole con todo Porque lo de la quebradita De este paso para acá Yo me lo inventé Y el paso donde él me iba a levantar Así Me levantó así Y me dejaba en el aire Yo no puedo Dale Dale pues levantarme Me dijo No, pero no Me iba a levantar como a lo recto Así como lo que hicimos Como lo que hicimos con Nano Ya Me iba a levantar aquí Y me iba a poner aquí Para allá Entonces me iba a poner para allá Y yo iba a buscar la parte de la espalda aquí Y iba a pasar por encima de él Porque esa es una cargada Pero si se fijó No nos salió Entonces yo quedé Yo quedé prendida aquí Pero Se acuerda que Ella era alentar Tampoco Están llegadita Como la fácil O la norma Pero peso 120 Pero peso 120 Pues sí 120 Y las que ya como 90 libros A mí ya me despidieron Pero como sé que está En una gala Y en una gala No, claro Siempre andar bien Hablical ¿Se acuerda que ella era alentar Que yo le dije Cambio y Julio No se verá Cambiarlo Si veo plantes Le miré desde ahí Si, si Es que sí La de Julio De regó ahí Ni usted me ayudó Ni tampoco Si le ayudó Ok Última llamada Todos los concursantes Tienen que estar ya En su posición Y también Tienen que estar ya El público En su posición Vamos a ver Tenemos a la pareja Ya de Hola Yo voy Sí Yo voy ya No No conmigo Ok Vale Entonces La pareja Tienen que estar Ya listos Veo a Chiquitín Armando Listo Me falta ver A Johanna Me falta ver A Sapo Y a la Mona Sapo Mona Y Johanna Por favor Preséntense Ya Sapo Y Mona Por favor Preséntense A la pista De Valle ¿Dónde están ahí? Ahí viene la Mona Sapo Sapo Ok Ahí viene el Sapo Va 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 Ya le dimos Demasiado tiempo Ya tienen que estar listos Ok Vamos a ver Chicos y chicas Dame el cabello Por favor Quiero las cuatro parejas Justamente aquí enfrente Cuatro parejas Qué rápido Se preparan ustedes Son rápidos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah papá Y ahí Cada quien Va a su imaginación Ok 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 ¿Qué parejas son ustedes? Entonces no sea jolote Manda el tiempo Para seguirse preparando Mientras Pero ahorita Que no sea jolote Porque aquí pueden Seguir preparándose Ok Así como la Alejandra Anda corriendo Y él va a traer la chamba Ok Ok Así Si ganan No se olviden de la Alejandra Por favor Ok La pareja Aquí de los chistines Ya están listos La pareja aquí De la mona Y el sapo También listos Ok Y La pareja Del chaparrito Y la Johanna Casi listos Y falta Ah si faltan Los desglaciados Los gordos Y que Estuvieron los que Los que Más listos Tenían que haber estado Si no han participado En ninguna ronda Han llegado Por desfábulo Aquí ni sé que están haciendo Dictamente Sugar Y Mexicana Mexicana Por favor Háganse presente Ya Mexicana Ok Ok Tenemos a Sugar Mexicana Mexicana Preséntese por favor Mexicana Ustedes son el número uno ¿Verdad? Entonces Ok Aquí está ya Y como siempre Ni siquiera Sabe a dónde Perdida Dios Vaya Entonces La pareja Número uno Versus La pareja Número dos La pareja Número tres Versus La pareja Número cuatro Así están las cosas ¿Verdad chicas Y chicos? Ok A ustedes les tocó tango Y a ustedes les tocó Flamengo Ok Entonces Pareja tres y cuatro Por favor Vuelva a su asiento Gracias por Estar acá Y Pareja Uno y dos Por favor Más al centro Ok Jueces Tenemos las hojas Listas De la Tercera ronda ¿Verdad? Ok Uno, dos, tres Igual Ah Ah Cabal Por lo que nunca venía Bye Joana Yo chile Joana Dije que la confunde Con la colina Ok Vamos a ver Ok La Alejandra sigue ayudando ahí a las parejas No se olviden por favor de ellas si ganan ustedes la final Ok señores, señores, damas y caballeros Vamos a ver La pareja número uno Que es Papi Chuga Y la mexicana La pareja número dos El chiquitín Y la Johana Ok No, la verdad que no ¿Alguna vez usted ha bailado tango? Por lo menos ha visto Como se oye Ahorita estaba viendo ¿Estaba viendo eso? Sí ¿Qué le parece fácil o difícil? Ay, se ve hermoso como bailan ellos Pero en realidad Vamos a hacer lo que podamos Ok Porque no hemos llegado hasta aquí solo para Solo para darse por vecinos No La ventaja que ustedes tienen es que No es por menospreciar a nadie Pero Hay que menospreciar No es que no es por menospreciarlo Pero ¿Qué están haciendo ustedes aquí en la semifinal? Porque si no sabe usted ¿Cómo vamos a hacer a nosotros? Somos los cuartos Los cuartos mejores del baile Imagínese Los cuartos No No se sabe si segundo, tercero o primero Ajá No, las cuatro parejas mejor del baile Pero fíjese que Vaya, lo que yo digo, ¿verdad? Y estoy refiriéndome a esto El baile de tango Es un baile muy sensual Donde el hombre tiene que sostener el peso de la mujer Prácticamente Entonces Una, una, una Así una probadita de cómo tiene que ser Así, mire Así Exactamente Veamos Veamos, veamos Si esta pareja es O sea que también ustedes son capaces Claro Ok Entonces la pareja de gorditos se puede poner al tiro Ok Vaya Entonces Jueces, ¿están listos? Listo Público, ¿están listos? Ok, público Ustedes tienen que tener ya sus favoritos En cada ronda En cada Ves si te fuiste para atrás Te ves como una chica enamorada perdida atrás Ajá, ajá De la vez si no podemos esperar nada más Vale Ya se perdió, ¿verdad? Ya se perdió Calladita No ha hecho bulla No anda de nada La Ves si anda perdida, señores y señores El amor la perdió O sea Ya nada que ver con la Ves si de siempre No hombre Hubiera estado como la Alejandra Para arriba, para abajo, para abajo, para arriba Que viva el amor Ajá Ella es la primera Hasta la corazoncito Así, así con la mano Que viva el amor Que viva el amor Y yo diciendo Que ridícula esta Que ha caído No está enamorada Y entonces, ¿por qué pasa toda perdidota, pues? ¿Dónde estamos perdidas? Todavía pregunta ¿Dónde? ¿Dónde está el estilo de maquilleta, bailarina, directora? El video llamado Imagínese que si no estuviera Si no estuviera enamorada Es seguro que estuviera en esta ronda Usted Ajá La Ves si estamos hablando de un concurso de baile ¿Por qué con que chugar ha llegado a la final? Por eso mismo Imagínense con que chugar y a la final ¿Por qué con que chugar ha llegado? Voy a exprimir al gordito Dijo cuando el gordito andaba Imagínense que le tocó un ritmo Que ella es Sí, o sea Estamos hablando de De reggaetón Algo que ella Supuestamente Redgaetonera Morir Pero bien Así es la vida de los enamorados Se pierden Ok, ahora sí Por favor Pareja número 2 Se hace a un ladito Y vamos a dejar en la pista de baile A la pareja número 1 Number 1 Mambo Número 1 Ok Mexicana Suerte hija Yo no sé si estás de espalda o de frente Sinceramente Te ves cuadrada Pero bien ¿Listo para mi chugar? Ok Comenzamos A la cuenta de 3 1 2 Y Regresamos Sin un medio